El ama vive las relaciones con pasión, con entrega absoluta, con romanticismo. No digo que ser amante esté mal, pero ¿sabes lo que pasa? Se sufre mucho por eso. ¿Qué sabes de dolor, Palermo? Tenemos que separarnos. El único miserable que hay en toda esta historia eres tú. Y yo no amo a nadie. Tú no amas a nadie. Está enamorado de ti. ¿Cómo estás? Lo que hay entre tú y yo es algo extraordinario, único, maravilloso. ¿Dónde está el deseo? Tú y yo somos almas remeras. Te tengo que dejar. Tú pensarás en mí, pero yo no voy a pensar en ti. Lo tenés que explicar de la abecedaria. Está claro. Diez años. Va por vos, Andrés. Enamorado de Berlín. ¿Y ahora qué? ¿Ahora ya no es posible? Es impagible. Está muerto. Él era mi amigo. Era imprescindible para mí. Era mi otra mitad. La noche que lo pasamos peleando juntos. Y tú estás vacío. Fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. ¿Por qué lo sabes? Tú te has quedado en la estacada para siempre, amigo.